Muy buenos días jóvenes, vamos a iniciar la reunión programada para viernes 14 de mayo del 2021 Teoría de conjuntos, primera parte Gracias 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 No hay un enunciado que en pocas palabras pueda dar todas las condiciones que debe cumplir un conjunto Si usted piensa, por ejemplo que conjunto es la colección de elementos está usted correcto pero usted entiende que colección son varios y también hay conjunto unitario y ahí no hay varios entonces habría que decir es la colección de elementos en la que podría haber también un elemento y si usted piensa que ahí terminó también hay conjunto vacío entonces tendría usted que agregar la característica es la colección de elementos pudiendo haber un conjunto unitario y también vacío pero entonces lo va a saltar a usted la idea las ideas y los elementos tendrán que ser letras, números es decir, siempre va a haber una característica que usted no va a poder controlar ¿no? por eso se afirma que lo que se tiene es la idea de conjuntos una noción eso es lo que va a encontrar en todo libro y en toda parte matemática buenos días cielo buenos días Miguel Ángel buenos días Juan Jesús buenos días Álvaro Medina un conjunto es un grupo entonces de elementos u objetos especificados en tal forma que se puede afirmar con certeza si cualquier objeto dado pertenece o no a la agrupación vamos a suponer que decimos así el conjunto A formado por las mejores empresas peruanas el conjunto B formado por los mejores futbolistas peruanos si los artistas más guapos los artistas más guapos del género K-pop pregunto ¿cuál de los tres es un conjunto? el primero ¿cuál de los tres es conjunto? el primero y el segundo ¿cuál de los tres es conjunto? el primero el segundo ¿cuál es conjunto? el segundo ¿cuál de los tres? ¿ninguno es conjunto? alternativas puestas ya ¿qué dices? ¿Cuál sí es conjunto? A A y B A, B y C Ninguno ¿Qué dices? Nadie se anima Excepto Cielo Darling Y Cielo Darling O Darling Tiene razón Ninguno Ninguno es conjunto ¿Cuáles son las mejores? ¿En qué rubro? ¿Por qué son mejores? ¿Por atención al cliente? ¿Por la calidad del producto? ¿Por nivel de ventas? ¿Por qué tienen cierta cantidad de trabajadores? ¿Qué cosa es lo mejor? ¿Los mejores futbolistas cuáles? Parfán Guerrero Cueva ¿Por qué es el mejor? ¿Por qué es delantero? ¿Por qué es mediocampista? ¿Defensa? ¿Por qué es arquero que no le hacen goles? Los más guapos Que También hay los Menos guapos ¿Cómo mides la guapura? ¿Te das cuenta? Entonces Parecen conjuntos Pero no lo son Por eso dice acá Que se puede afirmar con certeza Ahora si yo te digo Las empresas peruanas De mayor nivel de venta Internacional Esa es otra cosa Yo podría averiguar Cuáles Ante la SUNAT Han presentado La mayor El mayor pago de impuestos Por sus productos Y por su nivel de venta Es otra cosa Ahora si yo digo Los futbolistas peruanos Que tienen Entre 20 y 30 años Me voy a demorar Pero voy a poder averiguar Cuáles son Voy a poder afirmar con certeza Porque he dado una característica Futbolistas peruanos Que tienen entre 20 y 30 años Como periodista de investigación deportiva Me iré a la Videna Y pediré información Pues cuáles son los futbolistas De la selección Me iré también a la Federación Peruana de Fútbol Para ver los archivos De los futbolistas Correctamente inscritos ¿No? Diferente Te das cuenta Entonces La certeza es importante La seguridad Para Denotar un conjunto Se usan letras mayúsculas A, B, C, D, E C, D, E, C Llaves Y al interior los elementos Escritos Escritos en letras minúsculas Bueno Si son letras Pero como te decía Pueden ser números O pueden ser diferentes situaciones A tener en cuenta Yo puedo poner por ejemplo El conjunto A Formado por Lima Quito ¿No es cierto? Boba Y también es un conjunto He puesto algunas No todas De las capitales De países De América del Sur Y podría continuar Y podría continuar Entonces Cuando te dicen En los libros Escritos En letras minúsculas Los elementos Son generalidades Y era lo que yo te decía Hace un rato Cuando uno habla De un conjunto Lo entendemos Porque finalmente Si lo entendemos Pero entendemos También Que las palabras Son copiosas Abundantes Y no podemos Entonces definirlo Porque siempre Va a haber otra palabra Que va a mencionar Otra característica Más Que no podemos Dejar de lado Por eso se dice Que se tiene Una noción O una idea De conjunto La determinación También es importante Por extensión Denominado también Forma tabular Ese es su otro nombre Un conjunto Queda Así Determinado Cuando se escriben A todos Y cada uno De los elementos Que conforman El conjunto Por ejemplo El conjunto Ha formado Por ¿Me podrías Dar alguna Característica Que los Reúna En una sola Palabra? ¿Qué palabra Podría Expresar Mejor Los elementos Que estás viendo En la pizarra O en la pantalla? Bien Números naturales Es verdad Pero sabes Que sucede Que queda Gaseoso ¿Por qué? Porque si bien Es una verdad Que son naturales Falta el uno El cuatro El seis El ocho Y como lo decimos En palabras Entonces Esa es una ventaja De la extensión La ventaja De la extensión Es que Me permite Saber Cuáles son Cuántos son Dónde empieza Dónde termina Y es una ventaja Poderosa Frente a las palabras No quiere decir Que en palabras No podamos Decirlo En palabras Serían Números primos Pero todavía Está gaseoso Habría que decir Que clase De números Primos ¿No? Decir números primos Como estás poniendo Está mucho mejor Habría que decir Que son números primos Menores a diecinueve Cuando yo diga Que el conjunto A Está formado Por Los números Primos Menores A diecinueve Lo he logrado Porque no falta ninguno ¿No ves que los primos Empiezan en dos? Ahora Quiero ser un poquito más Exquisito En mi forma de escribir Entonces yo puedo decir Está formado Por los X Tal que X Es primo absoluto O simplemente primo Y además X Es mayor que 1 Pero menor que 18 También puedo hacer eso ¿No? Y obviamente Queda claro Que los primos No son consecutivos Y que en el rango Comprendido Al interior del 1 Y el 18 Los primos Son los que están allí Bien A esa forma Que está aquí Se le llama Por comprensión Los conjuntos Siempre se pueden Determinar De dos formas Se pueden determinar Por extensión Y por comprensión Extensión Nunca te va a causar Problemas Porque Son visibles Y eso ya es Una ventaja Por comprensión Por comprensión Esto también forma Constructiva Un conjunto Queda Así determinado Cuando los elementos Del conjunto Se obtienen A partir de reglas Y condiciones Que le han sido Asignadas El conjunto El conjunto B Formado por Los 3X Tal que X Pertene Y X Es mayor que 7 Pero menor que 14 Mira Quizás al cerebro No le quede Muy claro Porque no tiene La ventaja Anterior De estar Todo visible Pero es una Buena forma Sobre todo Porque te permite Evitar Escribir El total De elementos Claro Alguien me podría decir Pero profesor No es muy difícil Escribirlos Para eso Habría que hacer Una lectura De la condición Como X Es mayor que 7 Pero menor que 14 Entonces X Podría ser 8 9 10 11 12 Y 13 Y tener muy en cuenta Que ese no es el conjunto El conjunto Son los 3X Pero habiendo Hallado X Reemplazaré acá Mira Aquí Aquí donde estoy Cada uno De estos valores 3X8 24 3X9 27 3X10 30 3X11 33 3X12 36 Y 3X13 39 Y es verdad No es muy difícil Pero como ayuda Como ayuda Si es que el conjunto Si es que el conjunto Fue un conjunto C C Cuyos elementos Yo los necesito Escribir De 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 20 22 24 26 Entonces esto se hace Innecesario ¿No? ¿Para qué se ha creado esto? Para abreviar todo esto Y más Y decir El conjunto C Está formado Por aquellos dos X Porque son pares Tal que X Pertenece a naturales Donde X Es mayor Y menor que Mayor que 1 Y menor Que 14 ¿Por qué? Porque X Podría ser Desde 2 Hasta 13 Y cuando yo Reemplace X Por 2 Sería 2 Por 2 4 ¿No? Es más Mayor que 0 Tendríamos que ponerle Porque si no Se me escapa El número 2 Y acá Tendría que ser Desde 1 Entonces Y ahora sí Sería 2 Por 1 2 Y cuando sea 2 2 por 2 4 Y cuando sea 3 2 por 3 6 Y cuando sea 4 2 por 4 8 Cuando sea 13 El último 2 Por 13 Entonces Está hecho Para escribir De manera breve ¿No? Está hecho Para escribir De manera breve Los números Entonces Cada uno Tiene sus Bondades Cada uno Tiene sus Pro Y sus Contra Pero hay que Dominar Ambos Cardinal de un Conjunto El cardinal de un Conjunto Jovencitos Es la cantidad De elementos Diferentes Que tiene un Conjunto ¿No? Nos indica ello La cantidad De elementos Distintos Que tiene un Conjunto De manera que Yo puedo tener El conjunto A El conjunto B El conjunto C El conjunto D Y el conjunto E Entonces Yo te digo ¿Cuántos elementos Tienen A, B, C, D, E? Por favor En una sola Línea No me contestes Uno por uno Si tú crees Que el primero Tiene ocho Pues ocho El otro Tiene doce El otro Tiene cuatro Pues cuatro El otro Tiene diez Diez Así En una sola Línea Tus respuestas Ah Yo entiendo Que ya me estás Diciendo A, B, C Yo lo entiendo A ver Treinta segundos Más Es demasiado Decídelo Te quedan Veinticinco Segundos Quince Segundos Buena Jai Le digo En línea Pero ella Me pone En columna Está bien Ah Ahí tienes un seguidor Mira A Juan Jesús Quieren agarrar Más espacio En el chat Dice Muy bien Entonces Como ven Si le echas Un ojito A lo que han contestado No todos Coinciden Hay algunas Sutilezas En las Respuestas Y no todos Coinciden ¿Verdad? Entonces Vamos A definir Esto Vamos a zanjar Esta situación De inmediato De inmediato El primero El primero El primero Tiene dos Pues El cuatro Y el cinco Porque La teoría Dice que nos indica La cantidad De elementos Diferentes Eso es lo que Nos indica Nos indica La cantidad De elementos Diferentes Es el cuatro Y el cinco Yo puedo escribir Muchas veces El cuatro Muchas más Veces El cinco Pero solo hay Un cuatro Y un cinco Para la cuestión Matemática No cabe duda Que en el siguiente Caso Hay cuatro Definitivamente Una cosa Es el siete Otra cosa Es el llave siete Diferente Al doble Llave siete Y totalmente Distinto Al triple Llave siete Hay cuatro Situaciones Distintas En el que sigue Obviamente Solo hay Tres Entonces Ahí comienzan A caer Algunos ¿No? Comienzan A aparecer Los heridos De batalla Porque así Son las Batallas Hay heridos Y aparecen Los primeros Heridos Que no pusieron Tres ¿Por qué? Porque el Llave es uno Tres Y el Llave es Tres Uno Es lo Mismo Está en otro Orden Claro Pero es lo Mismo Es como Que yo te Digo El conjunto Ha formado Por Jefers Sofarfán Y Paolo Guerrero Y luego Digo El conjunto Se formado Por Paolo Guerrero Y Jefers Sofarfán ¿Qué? Porque le cambié De orden Es otro Conjunto Lo habré denotado Diferente Diciendo que Es el conjunto A y el conjunto C Pero son Conjuntos Iguales Un par De conjuntos Son iguales Cuando tienen Los mismos Elementos Independientemente Del orden Que tengan El Uno Tres Llaves Es igual Al Tres Uno Llaves Pero vemos Que todavía Algunos Viven Pero en cualquier Momento Mueren El que sigue El que sigue Tiene Tiene Uno Si no hubiera Estado La llave Que precede A dos Y que sucede Al ocho Si esta Llave No estuviera Ya la retiré Y si esta No estuviera También Ya la retiré Ahora si Habrían Siete Pero esas Laves Si existen Y todo Lo que está Al interior Conforma El único Elemento Que tiene Ese Conjunto ¿Te das Te das Cuenta Y falta Todavía Que caigan Otros Más En el Camino A ver Si así Logramos Que nadie Acierte Y eso Que te he puesto Poquitos Casos El último Claro El último El último Tiene Claro Dilo Como no El último El último El último Tiene Dos Tiene Dos Y ahí Ahí terminaron De caer No Y por lo pronto Ha Sobrevivido Milagros Azurza Trujillo No Milagros Azurza Trujillo Es la que Ha pasado No Así es De todos Los que contestaron Milagros Azurza Se ha llevado El premio Mayor Muy bien Milagros Milagros Acertó Toditas Muy bien Esa es la voz Ahora Que hayas caído Al menos en una Es bueno Pues ya Para que no caigas En el futuro Profesor Guillermo Pero todos Hemos escuchado Que usted dijo Que el 1-13 Es igual al 3-1 Profe Está grabado En video Porque esto Se está grabando Si pues Pero ahí abajo No hay llaves Hay paréntesis Y los paréntesis ¿No? Y los paréntesis ¿Qué pasa con los paréntesis? Son pares ordenados ¿Ya? Los paréntesis Son Pares Ordenados Así es Ok Muy bien Claro Pues Y un par ordenado Por eso Se llama ordenado Pues Si no sería un par Desordenado La primera componente Es de la abscisa Y la segunda componente De la ordenada Y si tú graficas Eso en el plano Cartesiano El afijo 1-8 Es distinto Al afijo 8-1 ¿Listo? Perfecto El conjunto Potencia Denominado También Conjunto De partes Es el que está Conformado Por todos Los subconjuntos Posibles De obtener Con los elementos De un conjunto Inicial Si yo tengo El conjunto A Formado Por 3-6 Entonces La potencia Es la siguiente Vamos A decirlo Primero Así Mira Ese es tu conjunto Muy bien Si eso Es tu conjunto Un ratito Dijo Tito Ha desaparecido Mi lapicero Y no sé Por qué Ya regresó Si yo tengo El conjunto A Formado Por 3-6 Ese conjunto Tiene su potencia Tiene su potencia Y esa potencia Está dado Por el vacío Por el unitario 3 Por el unitario 6 Y por el binario 3-6 El vacío Es el único Es el único Que no necesita Laves Y los demás Necesitan Obligatoriamente Las llaves Para indicar Que son subconjuntos De uno Dos O más Términos Entonces Yo puedo decir Varias cosas Ya Primero El conjunto A Tiene dos Elementos El conjunto A Tiene Cuatro Subconjuntos El conjunto A Tiene tres Subconjuntos Propios El conjunto A Tiene un Subconjunto Binario Es decir Ni bien Tú escribes La potencia Hay muchas Cosas Por decir Vuelvo a poner Entonces Que la potencia De esta formada Por el vacío Unitario 3 Unitario 6 Y el binario 3-6 De aquí Yo debo dar La lectura Siguiente A Tiene dos Elementos Estos Elementos Son el 3 Y el 6 A Tiene Cuatro Subconjuntos Estos Son Los que Estás viendo Aparecer A Tiene Tres Subconjuntos Propios Se denomina Así A todos Excepto El que Reproduce El conjunto Original Son Nombres Acuérdate Que se dan Y generalmente Son el resultado De la traducción De palabras En otros Idiomas Quienes Pues Habrán Sido Los primeros Hace 200 300 Años En hacer Esto Probablemente Los alemanes Y luego Los ingleses Y luego Llega El castellano Porque muchos Me dicen Profe Entonces 3 6 No es propio No se refiere a propio De propiedad No es esa La palabra No es esa La idea Entonces ya Cuando Se traduce Al idioma Castellano Quedó así Pues Pues no lo veas Por El significado De la palabra No profe Como que no es propio Si ahí está No se refiere a eso Se denomina Subconjunto Propio A cualquier Parte Distinta Al conjunto Original Y ya Tiene Un subconjunto Binario Binario Sea Un subconjunto Con dos números Bi Dos Nario Números Dos números Es un subconjunto De dos números Otra vez Suponte Que es el conjunto B La potencia Será Vacío Unitario Cinco Unitario Siete Unitario Nueve Binario Cinco Siete Cinco Nueve Siete Nueve Ternario Cinco Siete Nueve Hasta Colorcito Lo he puesto Para que te des Cuenta No hay Momento Para repetir Por favor Muy atentos Conclusión B Tiene Tres Elementos Si El Cinco Siete Nueve B Tiene Ocho Subconjuntos Si Todos Los que Están Ahí Dentro B Tiene Siete Propios Si Todos Excepto El Último B Tiene Tres Subconjuntos Binarios Por supuesto Los he vuelto a escribir Y B Tiene Un Subconjunto Ternario Es que ahora ya creció la familia Relación de pertenencia Es una relación que se da necesariamente entre elemento y conjunto ¿No? Si yo tengo el conjunto A Entonces Tú me dirás El conjunto A Está conformado de esta manera Y Entonces Varias proposiciones podríamos colocar Número 1 Por ejemplo 2 Pertenece O ¿Por qué no? 7 Pertenece O También 8 8 Pertenece Al conjunto A O También El vacío Pertenece Al conjunto A ¿Cómo no? Ya ves 10 Pertenece Al conjunto A Así También 5 Pertenece Al conjunto A Y otras Más Que podríamos Colocar También También te voy diciendo Que por convencionalismo matemático Acuerdo El vacío se considerará Subconjunto propio de todo conjunto Y por lo tanto Está incluido En todo conjunto Distinto del vacío Al vacío se le considera Incluido En todo conjunto Empezamos Tienes Tienes 60 segundos Y es demasiado Para que me coloques Si esto es verdadero o falso Muy bien No voy a cerrar el audio Para ir acompañando De esos 60 segundos De los cuales te quedan Ya 50 Profe Tengo miedo De participar Porque siempre Meto la pata Y me equivoco Mejor pues Así aprende De tus errores En cambio El que está Full miro miro Y full veo veo Que hasta ahora No sé quiénes son Porque nunca Ni siquiera Dijeron buenos días Bueno pues En full miro Miro y full veo Veo No pasa nada Tienes que involucrarte Así que no tengas temor Escribe nomás Te quedan 20 segundos Y parece que ya Todos se llenaron De miedo Diez segundos Hay algunos valientes Que están apareciendo Cinco Cuatro Tres Dos Uno Cero Bien Muchas gracias Agradezco de todo corazón A los cinco Que han participado Seis ahora Siete ahora Muy bien Ahora Échale un vistazo A las claves Que han puesto Tus compañeros Difieren de la tuya Mira No veo dos iguales Al parecer Todas son distintas ¿Ves? Y tú y yo sabemos Por ahí coinciden Dos ya Tú y yo sabemos Que la respuesta Es una sola Pero ya podríamos Anticipar Que varios Han contestado Diferente ¿Ves? Entonces ¿De qué trata Siempre una clase De matemática? Una clase De matemática Trata De uniformizar El pensamiento Terminada La clase De hoy Todos tenemos Que pensar Igual Ya no deben Haber Diferencias Deben haber Coincidencias Si fueron 12 Lo que contestaron Los 12 Deben tener Las mismas Respuestas Y en el mismo Orden Sin fallar Si quieren una Eso Sucederá De todas maneras Va a suceder Si es que tú Me sigues Prestando atención Observa Muy bien Por ahí dicen Casi Lo mismo Si pues Pero no es lo mismo Así sea una sola Hay diferencia ¿No? A ver Pero alguno Debe haber acertado A ver Para empezar Al comienzo Nomás Vamos a matar Al 90% El primero Es falso Plum Ya Ahí nomás Ya se cayó La respuesta De un poco Tom Ya ahí Ahí hay heridos ¿Sabes por qué? Porque tu cabecita Que recibe Información A través De tu órgano Visual O sea Tu ojo Está viendo Que aquí hay Un 2 Y aquí hay Un 2 Entonces ¿Qué hace tu cabecita? Tu cabecita Estimulada Por tu ojo ¿No? Ve el 2 Siente satisfacción Dice Ah sí Ahí está Ah sí Es verdad ¡Cling! Marcaste verdadero Y te olvidaste De lo que dije Claro Lo que uno dice No lo escuchas Parece que escuchas Pero no me escuchaste Dije La relación De pertenencia Es una relación Entre elemento Y conjunto Necesariamente Profe No entiendo No entiendes Ya Yo te voy a explicar Así 2 Es un elemento Y 2,5 Es un elemento No existe No existe la relación De pertenencia Entre elementos Hoy le estoy dando Duro al pobre Farfán Suponte que tengo El conjunto Los delanteros peruanos De mayor éxito Y goles En el Perú Farfán y Guerrero Ah muy bien pues Entonces yo digo Farfán Pertenece al conjunto A Guerrero Pertenece al conjunto A Pregunto Farfán Le pertenece a Guerrero Podríamos decir eso No No es cierto Vario vamos a decir Ñau Ñau Sí o no Claro Ñau No Ni hablar Pues No es así No es así Así no juega Perú Claro Los elementos No se pertenecen Ya Los elementos No se pertenecen Claro Te das cuenta Ñau Pues Ñau Claro Es así Bien Entonces Ahí cayeron El siguiente Es falso Por Parecidas condiciones Que ocho Pertenece Es verdad No Que el vacío Pertenece Acá muere un montón más Falso Profe Pero si todos Hemos escuchado Además profesor Está en el video Ah Sí pues yo sé Que está en el video Ves que todo lo graban Yo sé Pero yo jamás He dicho que pertenece Sí profe Ponga el video Ponlo pues Ponlo Yo dije así El vacío Está incluido 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 Así dije Claro Dije incluido Te das cuenta No que pertenece Y en el último caso Ya ves Diez Pertenece A Verdad Y cinco Pertenece Falso No profe Ahí está el cinco Y ahí sí lo relaciona Con A Pero es que el elemento No es cinco Mira bien El elemento es Ya ves Dos cinco Yo no puedo Mutilar Yo no puedo Mutilar Le saco un pedazo Y lo relaciono No es así Ya Nadie ganó Pasa Pasa la primera vez Pasa Porque la segunda La hacen linda No se preocupen Ya Correcto A la segunda La hacen No se preocupen Así es ¿Qué estoy haciendo? Estoy uniformando El pensamiento Cuando ya pasa El profesor Con su clase Los cerebros Quedan Uniformados Quedan Templaditos ¿No? Quedan como las cuerdas De la guitarra Totalmente Templadas Y marcando La nota Correcta Y ahí está Es aquella Que se realiza Entre elemento Y conjunto Ahora Ya no Solo me escuchas Sino que ahora lo ves Dice Necesariamente Entiéndase Obligatorio Y todavía Abunda Y dice Es decir Es el elemento Quien pertenece Al conjunto Por si acaso Esas no son Mis palabras Son las palabras De un libro Que he extraído Porque también Esa Es la eterna Eh Situación A veces Del alumno ¿No? Profe Usted dijo No Yo no digo Mira Yo sinceramente Y te lo digo Con toda humildad Yo no soy Creador de teoría El día El día que yo sea Creador de teoría Sería famoso ¿No? Me presentarían En teatros Y grandes Estadios Y aquí Guillermo Efeo El creador De teoría ¿No? Yo simplemente He estudiado Busco libro aquí Un libro allá Veo aquí Leo allá Me empapo Bien Y luego Soy una suerte De traductor ¿No? Soy una suerte De De enlace Entre el libro Y tú Para que comprendas Lo que dice el libro Lo que sí es cierto Es que a mí me gusta Respetar A los autores De matemática Y los autores dicen Que es el elemento El que pertenece Al conjunto Y entre elemento Y conjunto Necesariamente Me está dando señales Ese autor de matemática Me está dando grandes señales Que es así Yo no puedo ir En contrario Por ejemplo El conjunto Formado por A ver ahora No Aquí Acá la tienes que hacer ¿Sí o no? Acá la haces ¿Ah? ¿Listo? Vamos Vamos Desquítate Desquítate Vamos Desquítate Oh no Se me fue una Se me fue una Pero vamos a suponer Que no la viste Ya tienes 10 segundos Porque está chiquita La expresión A desquitarse Para que ya no digan Uno de 6 Tres de 6 Cinco de 6 Cuatro de 6 Ja 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 Muy bien Nota algo En lo que están escribiendo Están igualitos ¿Ves? ¿Te das cuenta Cómo una clase Puede ser Aleccionadora? Aquí estás viendo Los resultados De escuchar una clase Estás experimentando En vivo Cómo El consejo La palabra Del docente Independientemente De quien sea Pude ser yo Puedo ser otro Amigos Cuando ya venimos E informamos Y decimos Y explicamos Y tú Como unidad viviente Y además Inteligente Escuchas Sabes Sabes prestar Atención Porque para prestar Atención Hay que saber Pues prestar Atención Hasta eso Hay que saber Mira Entonces ya se Uniformiza Van al examen Van al libro Y ya nadie duda Todos contestan Todos contestan Por igual Y no me cabe duda Que esa que tú Has puesto Es la respuesta Y si más bien Algo no coincidiera En el mío Yo estaría equivocado Porque cuando aparezca La respuesta Debe ser la misma Que la que ustedes Han puesto A ver Bien Vamos bien Vamos correctos Seguimos bien Te das cuenta Cómo tú Y yo Ustedes Y yo Podemos pensar igual Qué bonito es estudiar O sea Cuando lo ves así Esta es una experiencia Muy buena La que está pasando hoy A veces no lo notamos Porque Los temas Son tan diversos Que no notamos Cómo La palabra Del profesor Hace Influencia En nosotros Yo he sido Influenciado En su momento Por mis profesores ¿No? Han ordenado Mi pensamiento Todos pensamos Pero el pensamiento Se ordena Nuestro pensamiento Es correcto Pero a veces Está disperso Por eso Fallamos Creemos que esto Es así O que esto es asá Hasta que viene Alguien y dice No mira Esto es de esta manera Y listo Correcto Muy bien Espero que te haya gustado La experiencia ¿No? Porque esas experiencias Así como estas son Pocas veces vistas ¿No? Ahora que estamos En el modo virtual Se nota clarito Que cuando Una clase Tú Yo Nos ordenamos ¿No? Y coincidimos Hay otra relación La relación De inclusión ¿No? Si yo tengo Por decirte El conjunto A Conformado De la siguiente manera Por decirte Ahí está Ahí está Entonces También 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 Habrá Que saber Relacionar Yo puedo decir 4 Incluido En 4 5 6 Así se lee Ese símbolo 10 Incluido En A Llave 7 No está Así se llama eso No está Incluido En el conjunto A 4 Incluido En A El vacío Incluido En A Y como no Doble Llave 4 5 6 Incluido En A Tiene 60 Segundos Para ganar Vamos Todos Fabricando Sus respuestas No tengas Temor Ya has visto Que no hay castigo Hay premio Al que participa El premio Es El aprendizaje Yo cuando me saque La tinca Premiaré con Autos Yaris Del año Por ahora Toimicio Por ahora El premio Es Congratulations Te quedan 30 Segundos Ya están Apareciendo Las respuestas Muy bien Es bonito Y una vez Más Mira las Mira la respuesta De todos Ustedes Son Distintas ¿No? Y cada vez Que aparece Otra Hay otra Distinta ¿Qué es lo que Falta? Que aparezca El profesor Y Uniformice Las respuestas ¿Te das cuenta? Vamos Vamos Entonces A uniformizar El pensamiento Y mira Leslie Leslie Está asustada Mira Claro Tranquila Tranquila No pasa nada Leslie Tranquila Muy bien Vamos a ver Momento de detención Para Leslie Claro A ver A ver Observen Arrancamos Con las respuestas A ver Quienes sobreviven Más tiempo O mueren A la primera Mira La primera Es falsa Bien Hasta ahí Creo que Todos van bien La primera Es Falsaza La primera Es tan falsa Como un billete De tres dólares Pues hijo Ni hablar Profe Pero Se supone No Acá no hay Se supone La relación De inclusión Es una relación Entre subconjunto Y conjunto En el cual Está incluido Son los subconjuntos Los que están Incluidos En el conjunto Número uno Número dos Diez Incluido En A Falso Hasta ahí Veo que Yadira vive Vive Yadira Vive Leslie Lo demás Ya murieron Muerte Súbita Hay dos Por ahora Leslie Avanti Claro Y Avanti También Yadira Leslie Yadira Siguen Todavía Para adelante Como el elefante Profesor Un ratito Nosotros Creemos Profesor Que usted Ha puesto Sus lentes Y no se está Dando cuenta Que ahí hay un Diez Que está Incluido En A Profesor Mira Yo como tú Veo el Diez Ahora le he puesto Color azul Para que se vea Mejor Pero Igual Sigo diciendo Que es falso Porque Diez es un Elemento O sea Diez Pertenece al Conjunto A Esa es su Notación Yo no puedo Decir que Diez Está incluido En A Porque Diez Pertenece Los elementos Pertenecen Profesor Entonces ¿Cómo hago? Muy fácil Muy sencillo Para que Podamos decir Que la inclusión Es verdadera Se debe Colocar Una llave Se debe Formar El subconjunto El subconjunto Se forma Si no Tiene Llave Le pone Si ya Tiene Una llave Le pone La segunda Tiene Dos llaves Le pone La tercera Y también Nos equivocamos Cuando nos ponen Las cosas Al revés Mira Si me hubieran Dicho Llave Siete Incluido En A Pues es falso Porque lo correcto Sería Doble Llave Siete Pero este Símbolo Hace daño Al cerebro Cuando lo ponen Matan Porque este Símbolo Se lee No está Incluido Y es verdad Pues No está Incluido Porque estará Incluido Cuando sea Doble Llave Siete Esas Cosas Tienen La matemática Ya Correcto Es Así A ver Cómo le Fue Cómo le Fue Cómo le Fue a Leslie A ver A ver Déjame Mirar Ah Yadira Va bien Y cómo va Leslie Cómo va Leslie Déjame Ver Déjame Ver Oh Van bien Todavía Están Ahí Para adelante Como el Elefante No han Caído No han Caído Todavía Vamos A ver Si caen En el Camino Cuatro Incluido En A Falso Le falta La llave Vacío Incluido Verdad Convencionalismo No El vacío Está incluido Sí 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 En todo Conjunto Distinto Del vacío ¿Cómo van Cómo van Hasta ahí Van bien ¿No? Uno más Y el último Es verdadero Muy bien Leslie Leslie Valerio Ha cumplido Vamos a ver Yadira Espérate Muy bien Ambas Señoritas Congratulations La hicieron Y Superaron Álvaro A ver Álvaro ¿Dónde está Álvaro? No Iba Sobreviviendo Murió en la Última Claro En la Primera También Ya Entonces Eso es lo Correcto ¿Ya? Perfecto Muy bien Vamos Es aquella Que se realiza Entre Subconjunto Y conjunto Necesariamente Es el subconjunto El que está Incluido En el conjunto Esa es la Forma Va a suceder Que ya no vas A fallar ¿No? Vamos Tienes ahora Diez segundos Todos Comprobemos Comprobemos Que Cha A ver A ver Ya estamos Uniformados O no Los diez Segundos Se han Terminado Muy bien Comenzaron A aparecer Las respuestas Ajá Todavía hay un detalle Por ahí Hay un detalle Un detallito Mira Todavía No coinciden Algo Se ha escapado Algo Estamos 50 50 Mira ¿Qué pasó? Vamos a ver ¿Qué pasó? 7 Incluido En B Falso Pues Le falta La llave 7 Incluido En 7 15 Falso Porque Estoy relacionando Un elemento Con otro Elemento No subconjunto Con conjunto ¿No? 2 Incluido En B Falso Le falta La llave Y el vacío Incluido En B Es verdad Se acepta Por convencionalismo Que el vacío Está incluido No que pertenece Que está incluido Esa es la forma Correcta ¿Ya? No te vayas Olvidar El vacío Me confunde Claro El vacío Confunde A todo el mundo Muy bien Ya está Listo A ver A ver Mira Ejemplito Este es un ejemplito Extra Está fuera Del texto Si me alcanza El tiempo Luego regreso Y si no Tranquilo Está solucionado Ya todos Están solucionados Luego lo lees Voy avanzando Hay más ejemplos He puesto bastante ejemplos Adicionales Vamos a la práctica Nos alcanza el tiempo Regresamos No te preocupes Porque son extras Que he puesto Vamos a la práctica Oficial Dice Determina el cardinal Tú sabes que el cardinal Es el número De elementos Correcto Entonces ya podemos Contar A ver Contemos Hay Un número De elementos Del caso 1 Hay un número De elementos Del caso 2 Y hay un número De elementos Del caso 3 Mira Yo puedo decir En el caso 1 Que hay 1 Hay 1 El 1 5 llaves Es igual Al llave 5 1 Yo te recomiendo Mirar bien Porque si tú No miras bien Vas a caer Incluso cuando Debes tu examen Virtual A la hora señalada Yo te recomiendo Que mires bien No te dejes llevar Por eso que tenemos Todos Que es el impulso Uno se Generalmente actúa Por impulso Plum Marca Mira 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 con detalle ¿Por qué tiene 1? Porque el 1 5 es igual Al 5 1 Y está escrito Entre llaves Que denotan Conjunto Pero en el siguiente No hay 1 En el siguiente Hay 2 ¿Y por qué Hay 2? Porque no es Lo mismo 1 5 Que 5 1 Si Profes Igualito Al anterior No Son diferentes Estos Arriba Son conjuntos Y aquí Y debajo Son pares Ordenados Es decir El primero Tiene 1 en X Y 5 en Y Y el otro Tiene 5 en X Y 1 en Y Este es el 1 5 Y ocupa Otro punto En el plano Cartesiano Que el 5 1 No es igual Y en el último Y en el último Y en el último Me doy cuenta Que hay Definitivamente Dos elementos Que ahí están claramente distintos Entonces Entonces Mi respuesta es 1 2 2 Esa es mi respuesta 1 2 2 El conjunto Es unitario No parece Pero es Da la sensación Que no Pero debe serlo Y te digo Que un conjunto Es unitario Pues cuando Tiene un elemento Y la única forma Que tenga un elemento Es que todos sean iguales O sea 3 de Y Debe ser 9 Quiere decir que Y Es igual A 3 También puedo decir Que X más Y Es igual a 9 Pero como la Y Vale 3 Entonces X vale 6 Y nos pide Una operación X cuadrado Más Y cuadrado O sea 6 al cuadrado Más 3 al cuadrado O sea Me piden 36 Más 9 Por lo tanto 45 45 45 Esa es la forma Muy bien Ya está Procedemos Número 3 Dado el conjunto Mira Primero Tienes que ir A la condición 2X es mayor Igual a 4 Pero menor Que 12 Entonces Todo Lo divides Entre 2 Para hallar X pues Para hallar Este que está aquí Entonces Acá te queda 2 Mayor Igual Que Menor Igual Que X Y menor Que 2 Entre 2 6 Pero como X es Leyendo Del centro Mayor Igual Que 2 Pero menor Que 6 Mayor Igual A 2 Pero menor Que 6 Entonces X Podría ser 2 3 4 Y 5 Y como no hay ninguna ley de formación Se convierten En los elementos del conjunto Porque no hay una ley de formación 12X 3X El X De frente es Y te dan los elementos del conjunto Ahora entiendo Que los elementos son 4 Lo veo Lo entiendo Lo comprendo Son 4 elementos Y lo tercero es hallar los propios Pero eso tiene fórmula El número de subconjuntos propios No hay por qué escribirlos No se preocupen Simplemente será 2 al número de términos Menos 1 O sea el total de subconjuntos Menos 1 2 a la cuarta 16 Y menos 1 15 Y se acabó Número 4 Un conjunto tiene 56 subconjuntos más Que el número de subconjuntos Del conjunto B Que posee 3 O sea B Es un conjunto Que no conocemos Sus elementos Pero que si sabemos Que son 3 Y si son 3 Podemos hallar El número de subconjuntos El número de subconjuntos Sería 2 A la N No los propios Los subconjuntos Y 2 a la N Sería 2 al cubo Y 2 al cubo Es 8 Ahora Ahora Dice que A Tiene 56 subconjuntos más O sea O sea Elementos tiene No sé cuántos Subconjuntos Subconjuntos Tiene Pero también tiene elementos Y los elementos No sé cuántos son Lo que sí es cierto Que su número de subconjuntos Es 2 a la X Pero ese número Es 56 Más Que los que tiene B Así dice Dice que tiene 56 más Que los que tiene B Y si tiene 56 más Tiene 8 más 56 O sea 64 Pero entonces 64 Es 2 a la sexta Nos queda claro Entonces Que X Es igual a 6 Si son iguales Los exponentes son iguales Tercera Y última parte ¿Cuántos subconjuntos Binarios Tiene A Muchachitos Muchachitas El número de subconjuntos Binarios El número de subconjuntos Binarios Está dado por La siguiente relación N Por N Menos 1 Sobre 2 Es decir Lo que habíamos hecho Hace un rato En forma manual Se podía hacer Con fórmulas Lo hice De manera manual Porque es la forma De explicar No puedo entrar De frente A poner fórmulas Pero como ya Los conjuntos Pueden tener 6, 10, 12, 15 20 elementos No voy a buscarlo En forma manual No voy a terminar Entonces necesito Las fórmulas Donde N N es el número N es el número De términos Así que sería 6 Por 6 Menos 1 Sobre 2 Por lo tanto 6 por 5 30 Y entre 2 15 Número 5 Un conjunto Tiene 31 Subconjuntos propios Hemos dicho Que los subconjuntos Propios Es 2 A la N Menos 1 Eso es igual A 31 Lo dejas Y ya tienes 32 Y entonces Tendrás Que 32 Es 2 A la quinta Por lo tanto N vale 5 Y se acabó Punto No hay nada Más que decir Número 6 Un conjunto Tiene 6 Subconjuntos Binarios Entonces N Por N Menos 1 Sobre 2 Es igual A 6 Despejas Y N Por N Menos 1 Es igual A 12 Entonces N Por N Menos 1 Es 4 Por 3 Entonces N Por N Menos 1 Es 4 Por 4 Menos 1 Todo Para que se note De que N Vale 4 Se llama Establecer Una analogía Ya la establecí N Vale 4 Y necesito Los ternarios Mira Esto ya no es Una cosa Aritmética Hasta binarios Es aritmético Ternarios ya no Ahí necesito Recurrir Al álgebra La aritmética Tiene sus fronteras Lo que pasa Que Algunos problemas De San Marcos A través de sus órganos Oficiales Llegan A ese tipo De subconjuntos No ha pasado En el examen De admisión Todavía Pero si pasa Al interior Del centro Oficial Y tú sabes Que Siempre Está latente La posibilidad Que algo De su interior Salga Al examen Exterior Por eso Es que nosotros Lo tenemos Chequeadito Y tú has visto Que no hay Clase De AP Donde yo No te ponga Problemas Oficiales De la universidad Como lo reconoce Fácil Yo hago Los clones Y tú sabes Que hay una parte Que no hago Pero esos son Los oficiales Que He clonado Le he cambiado Números Esa es mi forma De trabajar Siempre Estamos atentos Pero acá Ya no puedo Hacer nada Acá Tengo que Quitarme El buzo Aritmético Y enfundarme El buzo Algebraico Usar números Combinatorios Además Esta fórmula De números Combinatorios Tiene una Ventaja También sirve Para binario Ternario Cuaternario Quinario Exanario Ternario Ternario Nonario Todos Todos los casos Es una cuestión Ya general Correcto Ahora Como eran cuatro Como eran cuatro También pudiste Intuirlo Ponerte cuatro Imaginarios Y ir juntando De a tres en tres Todas las formas Posibles El problema Hubiera sido Que sin lugar De cuatro Me salían Veinticuatro Entonces ahí Si lo ibas a hacer Manualmente Vas a terminar Convulsionando Por eso Es que de una vez Te presento La forma General Allá vamos Atención Pueblo De Pitágoras El Combinatorio De cuatro En tres Será Factorial De cuatro Sobre Cuatro Menos tres Uno Factorial Por R Factorial O sea Factorial De tres El Factorial De cuatro Es el Producto Del uno Al cuatro El Factorial De uno Es uno Y el de tres Es uno Por dos Por tres Cancelamos Y tenemos Que son cuatro Listo Se acabó Número Siete Mira Aquí Ya no creo Que haya Ningún Problema No creo No ya la haces La haces Dice Qué proposiciones Son Correctas Vamos a ver Correctas Cuáles son Esta es Correcta Nueve No está Incluido En A Claro Es verdad El que está Incluido Es triple Llave Nueve Eso es Verdad Es correcto Doble Llave Tres Siete Incluido En A Es correcto Doble Llave Tres Siete Está Incluido En A Es cierto Estoy de Acuerdo Nueve Pertenece Al conjunto A Falso Vacío Pertenece Al conjunto A Falso Y el primero No es correcto Porque son Elementos Y la relación No es entre Elementos Sino entre El elemento Y el conjunto Que proposiciones Son correctas Pues la dos Y la tres De acuerdo Muy bien Seguimos Mira Para que te des cuenta Normalmente yo no suelo poner el nombre De donde lo extraigo Pero este es Un problema Del centro Pre De la propia Universidad Tú sabes que eso no es un lugar particular Eso no es una Institución Privada El centro Pre Están del estado Y es un órgano oficial De la universidad Generalmente Ahí dictan Los mismos Profesores De la universidad Muy pocos Profesores Muy pocos Profesores De fuera Y cuando los hay Generalmente es un ciclo O era Un ciclo de verano Donde Ya los profesores No tenían más Horario Estaban copados De lunes a domingo Y contrataban Algunos profesores Ya para las últimas Aulas que se forman Pero Está regentado Por la universidad Y dictan Los catedráticos Para que veas Cómo ponen Sus problemas Entonces Le he puesto El título Para que te quede Claro Y para que luego Lo ubiques Porque no hay nada Como luego Ubicarlo Y decir Ah caramba Realmente en Pitágoras Estamos haciendo Lo correcto Estamos Estudiando Como debe ser Mira Lucy Cuenta con monedas De varios países Una de cada país Vamos a suponer Que las monedas Son las siguientes Tiene su moneda Uno Su moneda Dos Moneda Tres Una de cada país Supongamos Supongamos que son N países Entonces Ella observa Que entregando Dos monedas O más A su único hijo Lo puede hacer De 26 formas Parece un problema De análisis Combinatorio Y podrías hacerlo Por análisis Combinatorio Pero lo vamos a hacer Usando las cosas Aritméticas Mira Si acá hay N monedas Si son N Escúchame Si son N monedas ¿Cuántos Subconjuntos Se podrán formar? Se podrán formar Dos A la N Subconjuntos Pero dentro De esos subconjuntos Has visto Que siempre está El vacío Lo quito Lo quito Porque el vacío Está vacío Pues No hay monedas Pero también Le quito N monedas Individuales ¿No ves que? Dice que a su hijo Le dio Dos o más A su hijo No le da Una moneda Le da Dos o más Por eso Le quito Las unitarias Y esas son Las monedas Que le dio Al hijo O sea 26 Luego despejas Y tendrías 26 más 1 27 Y queda En tu cabecita Poner Los valores Adecuados Para que se cumpla La regla Y ese valor Sería 2 a la quinta 32 Menos 5 27 ¿Sí o no? Esta N Es esta N Este 5 Es 5 Cumple ¿Verdad? Y si cumple La tenemos Por lo tanto N N vale 5 ¿Y qué es eso? El número De monedas Que habíamos Previsto allí Entonces ¿Cuántas monedas Tiene Lucy? Lucy Tiene 5 monedas Bien Muchachitos Hemos tenido Un buen avance Ahí me ha ganado El tiempo Necesitas ir A dar tu examen Que ya empezó Hace 4 minutos Así que Corre por favor Para que no se Cierre el examen Vaya usted Sea feliz Y no se olvide Mi consejo Mire bien Antes de marcar No te vayas A emocionar Y marcar Por marcar Que tengas Un buen examen Nos vemos En el full práctica